¡Oremos! Derogamos, Señor, que cuando os hemos anunciado en este sacramento la muerte y la resurrección de Tu Hijo, asociados a los dolores y su pasión, podamos participar con el gozo de su gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. En la bendición de Dios, todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre vosotros, nos preparamos para la procesión. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Adiós. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!